En otras noticias, el ministro de la producción, comercio exterior, inversiones y pesca, Iván Montaneda, se reunió en Nueva York con las representantes de la firma Goldman Sachs Group para América Latina, Agostina Pecci, con quien concretó el apoyo de esta firma de inversión para el programa gubernamental Casa para Todos. En el financiamiento de una parte importante del proyecto Casa para Todos, un proyecto social que el presidente Moreno ha ofrecido y que estamos de manera importante buscando estos recursos que están ya por aterrizar en el Ecuador a plazos adecuados y a tasas adecuadas. La banca internacional ha sido muy clara, los pasos que ha dado el país en cuanto a su reconstrucción, no solo política sino económica, financiera y productiva, este nuevo modelo de desarrollo económico basado en la sostenibilidad de las finanzas públicas, basado en la transparencia, basado en el ordenamiento, ha generado confianza.